Dios brinda una esperanza que se convertirá en realidad, la esperanza de la redención, afirmó Monseñor Sergio Beso Rivera el pasado 31 de octubre al celebrarse su aniversario sacerdotal número 63 y su cumpleaños número 86. En las instalaciones del seminario mayor, acompañado de sacerdotes, religiosas, familiares, amigos y feligresía, Monseñor Sergio Beso presidió la Eucaristía, con celebrada por el arzobispo Monseñor Hipólito Reyes Larios y el obispo auxiliar Monseñor José Rafael Palma Capetillo. En la homilía, don Sergio recalcó la virtud teologal de la esperanza, haciendo alusión a las lecturas de la Eucaristía. Dios brinda una esperanza que se convertirá en realidad, la esperanza de la redención. Invitó a reflexionar a que como hijos de Dios no se tenga una ciudad permanente en la que establecerse, en cambio se tenga la mirada fija en una ciudad eterna, promesa del Padre. Aclaró que toda la creación vive en la esperanza, no como una actitud que confunde, que es la última opción ante una situación. La esperanza de la que se habla en las escrituras es la actitud de la plena certeza de que se cumplirá la palabra de Dios, estando seguros de la redención, de esperar un peso de gloria que nadie ha podido imaginar. Invitó a los presentes a leer la Biblia a profundidad para saber cómo se hace de esta esperanza una realidad. Monseñor Sergio Beso agradeció a los presentes y terminó resaltando que tenemos el camino marcado, señalado, un camino que muchas veces tiene tropiezo, pero que siempre sabemos que se dirige de una forma imperiosa, sin lugar a dudas, a la plena realización. Para que esta virtud de la esperanza, como la fe, llegue el momento que termine, porque veremos lo que ahora creemos, poseeremos lo que ahora esperamos y podremos vivir por lo que ahora luchamos. Después de la Eucaristía se realizó una comida en honor al arzobispo emérito, en la cual convivieron todos los asistentes. Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa El Centro de la Escuela del Ministro соответ animal